La tercera jornada de la LPF nos trae Arabunido vs. Kai Chorrillo FC vs. Atlético Veragüense San Francisco vs. Plaza Amador Santa Gema vs. Tauro FC Y el partido de la semana Alianza FC vs. Sporting San Miguelito ¡Vamos todos al estadio! ¡Ven y apoya a tu equipo! ¡Vamos todos al estadio!